Bueno, para mí, más que un placer, es un honor, es la primera vez que tengo el honor de presentar al profesor Julio Delgado en una conferencia internacional y qué mejor que hacerlo ante la familia. Entonces, para mí es un honor presentar la conferencia, algunas interacciones entre el cálculo pseudodiferencial y la teoría espectral por el profesor Julio Delgado de nuestra casa. El profesor Julio Delgado tiene 40 minutos y luego 5 minutos para usarlas en preguntas del público, así que yo le cedo la palabra. Bueno, gracias Duván. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, gracias a los organizadores, pues después de ese homenaje, el homenaje postum, pues me dejaron un momento un poco como difícil, pero además este viernes terminando la semana hasta ahora, pero yo quería, siguiendo lo que estaban comentando ahora, a la otra pregunta antes de empezar, ¿ahí ven la pantalla de los slides? Sí, señor, la vemos bien. ¿Quiere hacer la prueba de pasar un slide a ver si funciona todo, Norman? Un momento. Sí, bueno. Excelente. Bueno, yo quisiera, pues siguiendo lo que estaban comentando ahora, Milton, quiero decir algo porque, porque como él dijo, pues uno no sabe y más ahora con esta virtualidad que no sabemos y el otro semestre vamos a dar clases o cómo va a ser eso y si vamos a volver a ver en el campus de ciertas personas, ¿no? Bueno, nos vamos a volver a encontrar pronto, no sé cómo va a ser eso. Yo quisiera empezar por decir unas cuantas cositas de, sobre los profesores, todos los profesores a los cuales está haciendo este homenaje, a los que todavía nos acompañan afortunadamente y a los otros. Entonces, quería decir brevemente, en unos minuticos, pues a expresarle todo mi agradecimiento por la influencia positiva que han tenido en mi vida y en mi carrera profesional, a los profesores Gonzalo García y Roberto Ruiz, quiero, espero que estén ahí o las estuvieran escuchando porque, pues, sí, aprovechar esta oportunidad porque, porque uno nunca sabe, ¿no? Bueno, entonces, yo les debo muchísimo. Cuando entré al primer semestre del pregrado, vi matemática fundamental con el profesor Restrepo y geometría con el profesor Gonzalo García. El profesor Restrepo, pues hablaré un poco más durante la charla por cuestiones naturales y, pues, tengo muy buenos recuerdos. Yo una vez entré al pregrado, pues me enamoré de esa carrera y quiero, pues, citar solo una cosa. En el primer, en la primera evaluación de geometría, hablando de Pedro Gonzalo, me fue muy bien. De hecho, no es muy importante, pero saqué la nota más alta. Y lo que sí es más importante, en el primer examen fue eso. Y lo que sí es más importante, escuché hablar de que había un libro de geometría, los elementos de Euclides. Y yo fui a buscarlo a la biblioteca y, pues, eso fue gracias al profesor Gonzalo que mencionó ese texto. Y, pues, yo soy de las personas que, pues, también trato de seguir los buenos consejos, ¿no? Ese libro, pues, lo recuerdo muy bien y es como de las grandes joyas, ¿no? De las matemáticas y eso fue gracias al profesor Gonzalo. Y, pues, fuera de eso, pues, leo muchas cosas en cuanto a, por su amabilidad, muchas discusiones. Vi otro curso ya mucho más adelante en geometría, perdón, es un curso que hizo junto con el profesor Carlos Rodríguez ya en el postgrado. Entonces, quería agradecerle porque esto es una suma de cosas, ¿no? Que lo van formando a uno. Y, pues, siempre tuvimos una muy buena influencia de parte del profesor Roberto Ruiz igual. En el segundo semestre lo conocí en el curso de teoría de conjuntos, que para mí es un curso, pues, crucial. Y la forma rigurosa de presentar el curso, su disciplina, ¿sí? Y verlo ahora que estamos en toda esta virtualidad y que nos hemos perdido de todas estas cuestiones de la expresión corporal y que, pues, todas las cosas son como más planas en este mundo virtual. Pues, ver a esos profesores, ¿no? Con su ejemplo, su dedicación. Entonces, pues, una deuda infinita, ¿no? Bueno, entonces, yo quería agradecerles. Igualmente, pues, la profesora Rodríguez, yo vi un curso, curso de análisis numérico ya en el, eso fue en el postgrado. Es el único curso que vi con ella, pero, pues, recuerdos son muchos. Pues, tú sabes que ella era una persona muy sociable y, pues, me gustaba discutir muchas cosas. Bueno, entonces, también es alguien que recuerdo con mucho, con mucho agrado. Igual la profesora Ana María. Fue la primera, pues, la primera vez cuando ya me gradué de la maestría, ella era la jefe y, entonces, pues, la primera oportunidad de trabajar que tuve ya, pues, fue gracias a ella también. Y, bueno, la recuerdo por muchas situaciones. No quisiera extenderme más, pero quisiera decir que, pues, estoy infinitamente agradecido con todos ellos. Por restrepo, pues, voy a hablar un poquito, durante la charla, aprovechando que hay unas conexiones con el trabajo de pregrado y otras cosas, ¿sí? Bueno, entonces, voy a hablar sobre, sobre algo que empezó con la tesis de pregrado, en las clases de Schatten von Neumann, o ideales de Schatten von Neumann, en análisis funcional. Von Neumann, el gran matemático John von Neumann, y Robert Schatten, ellos definieron unos ideales que permiten estudiar asuntos de teoría espectral. Y lo que voy a hacer es hablar un poco sobre estos operadores, pero desde el punto de vista de símbolos, en el cálculo se hidro diferencial. Es esa relación, ¿no? Pero entonces, quería comentarles que esto empezó en la tesis de pregrado, ¿no? Que me propuso el programa Restrepo, con el cual vi, pues, que vi incluyendo electivas y todo eso, cuando apenas están empezando esto, la electiva en el programa, y por ahí ocho cursos con él, y, pues, a mí me tocó en la época en que estaban empezando apenas las tesis de pregrado, ¿no? Era también la época en que no había nocionales ni nada, esas cosas que hay ahora. Entonces, aquí hay una conexión, pues, muy estrecha desde mi estudio de pregrado hasta todo lo que estoy haciendo hoy en día, ¿sí? Entonces, para mí también esto es muy especial, por eso esta conferencia, estar hablando, pues, de estos temas. Bueno. También puedo, pues, comentar cositas más más generales sobre matemáticas. Pues, una vez, ya siendo famoso gran matemático John von Neumann, tal vez uno, tal vez más grande del siglo XX y hasta hoy en día, grandes contribuciones de matemáticas, uno de los inventores del computador, en fin, teoría de juegos, teoría de grupos, él se le le preguntaron qué tanto sabía de matemáticas. ¿Sí? Él, una persona muy muy aguda su pensamiento y la respuesta no es una broma. La respuesta quizás es el más grande matemático del siglo XX y hasta y lo que llamamos del XXI. Y quizás en la historia de la matemática es un todo. Rima, ¿no? En fin. Es esto. 28 por ciento. Y se respondía a su Neumann. ¿Sí? Yo creo que pues en nuestro pequeño mundo si yo fuera a responder eso, yo no creo que llegara al 0.01. Y hablando de matemáticas, de las teorías básicas sin ir en publicación y todo eso, porque ahí sí estaríamos en graves problemas con la producción exponencial que hay un día. Bueno, eso es como cositas pues para comentar, para ir calentando, porque yo voy a hablar de algo de lo cual se ve un poquito ya de una especialidad, pero donde quedan muchas dudas también, ¿sí? Bueno, entonces ya escuchando las charlas en el Congreso me acordaba de una de algo que leí alguna vez en alguna entrevista preguntaba, les preguntaba ¿qué es un módulo de matemáticas? ¿no? ¿Por qué les contó por eso? Entonces, pues, uno puede encontrar definiciones como, bueno, es una descripción en lenguaje matemático de algún fenómeno, una aplicación, en fin. Pero a mí lo que me llama la atención porque de hecho aparece casi en muchas de las charlas que pasábamos y en general la respuesta que dio Andy Doné debe haber un igual en alguna parte cuando pensaba sobre un modelo, ¿sí? Bueno, esa igualdad va a tener que aparecer por ahí y le aparece a ustedes en muchas charlas porque pues uno en muchos problemas tiene ecuaciones de ese tipo, ¿no? Ahora, análisis también se dice que es el estudio de desigualdades, ¿no? Ustedes ven charlas de ecuaciones de teorías parciales o análisis funcionales, mayoría de cosas se reducen a desigualdades y las igualdades pues son desigualdades, ¿no? Por lo menos las igualdades en asuntos numéricos, ¿no? O de funciones. Bueno, y en particular vamos a tener que ver con problemas espectrales, por ejemplo, las aplicaciones que vamos a ver tienen que ver con la tasa de caimiento de valores propios o la tasa de crecimiento dependiendo si uno está estudiando tal operador o un inverso asociado a ese operador, ¿sí? No necesariamente el inverso del operador pero digamos el inverso de una cierta perturbación, ¿sí? Bueno, entonces pueden tener un modelo igual y una cierta ecuación. Las herramientas que vamos a usar para eso pues son clases de Schattenford-Neumann y operadores sudiferenciales, ¿sí? El contexto de las clases de Schattenford-Neumann es un espacio de Hilbert complejo separable, separable no es estrictamente necesario pero para no hacer esto tan general y no lo es para los operadores que vamos a aplicar no es necesario hacerlo más general, complejo si es necesario por cuestiones del teorema espectral que uno mismo tiene en dimensión finita, ¿no? Por la existencia de raíces de polinomios y eso necesitamos que sea complejo. Uno tipo operador fundamental que se requiere es de los operadores compactos que son más tienen propiedades más fuertes que los continuos. Un operador acotado es un operador que transforma es una definición puede ser que transforma la bola unitaria abierta o cerrada igual en un conjunto acotado es un operador acotado. Compacto es que esa bola la transforma en algo con adherencia compacta ¿sí? En el espacio de Hilbert. Ese tipo de operador es fundamental porque a ver por ejemplo la aplicación es un par de aplicaciones que vamos a ver y en general la situación es que yo tengo un operador en ecuaciones de derivadas parciales un operador diferencial esos operadores pues no van a ser acotados de de HH digamos si L2 L2 por ejemplo pero cuando no van a ser continuos no van a ser acotados pero bajo cierta condición sumándole una constante positiva por ejemplo si el operador es adecuado el inverso ¿sí? el inverso va a ser compacto y entonces a ese compacto es que se le va a aplicar la teoría de teorema espectral ¿sí? y después uno puede estudiar por ejemplo el problema de valores propios pues de manera equivalente con el inverso o con el operador original ¿sí? o sea estudia el operador compacto T más algo por ejemplo y el estudio de valores propios de ese operador me va a llevar a resultados sobre valores propios del operador original ¿sí? o sea que en las aplicaciones estos T compactos realmente vienen como inversos de un operador diferencial para hablar en el caso de operadores diferenciales ¿sí? es el caso que vamos a ver vamos a ver un caso diferencial y otro no diferencial pero relacionado con diferenciales más adelante ejemplos de operadores compactos pues los operadores acotados de rango finito son compactos ahora todo esto que estoy haciendo pues tiene sentido en realmente en dimensión infinita ¿no? en las aplicaciones pues son espacios de funciones normalmente todo eso va a ser dimensión infinita los operadores de rango finito acotados porque si no es acotado puede ser de rango finito pero si no es acotado puede que o sea un por parte de rango 1 por ejemplo puede ni siquiera ser acotado entonces hay que forzar eso a que sea acotado o continuo son después de la clase de operadores compactos eso ya dice bastante porque entonces son los que permiten pasar de la dimensión finita por aproximación ¿sí? a la dimensión infinita digamos son los operadores más cercanos a lo que uno sabe dimensión finita un ejemplo fundamentales son operadores integrales tengo el espacio L2 por ejemplo pueden pensar que omega es un boreliano de rn un operador integral pues algo que se define a través de un núcleo esa función tiene que ser de L2 del del espacio de omega por omega o sea cojo las variables de x y en omega por eso defino un operador integral si ese núcleo es de cuadrado integrable esa función K ese operador es compacto de hecho es mucho más que eso vamos a ver más adelante pero bueno esto es un buen ejemplo de operadores compactos aquí puedo hacer otra observación por ejemplo si x puedo decir que es simétrico si puedo cambiar los papeles de x y y y no cambia el operador entonces si kx y y igual a kx eso es un operador simétrico y aquí como estamos hablando de definido en todo L2 van a ser hermitianos por ejemplo o autoajuntos tengo que mencionar este teorema fundamental teorema espectral para operadores compactos hermitianos sobre la existencia de una sucesión de valores propios que tiende a cero y reales suponiendo que el operador autoajunto sus valores propios se van a cero y los vectores propios o se pueden escoger vectores propios de tal forma que la sucesión correspondiente sea una base ortonormal bueno esto es un teorema fundamental que se requiere las clases de Schatten von Neumann o ideales de Schatten von Neumann esto lo estudiaron en los años 1940 y pico esto era la época en que von Neumann estaba introduciendo los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica porque es el lenguaje de operadores que se formula los observables en mecánica cuántica son operadores autoajuntos un espacio hígado bueno entonces se toma la da uno operador compacto en un espacio de Hilbert complejo separable como habíamos dicho se toma la sucesión de valores singulares que son los valores singulares de T es que yo cojo un pensemos los números complejos si tengo un número complejo Z lo multiplico por el conjugado eso me da un módulo de Z al cuadrado número positivo o no negativo y a eso le puedo acá la raíz cuadrada aquí en operadores pues hay algo análogo yo tengo un operador T lo multiplico por el adjunto es un operador definido positivo por lo tanto es auto adjunto además composición de compacto es compacto adjunto de compacto es compacto es decir los compactos tienen todas esas buenas propiedades a eso se le saca la raíz cuadrada si saco T estrella por T le saco la raíz cuadrada ese operador sigue compacto ese operador se llama el módulo del operador cuando le saca los valores propios vía el teorema espectral a ese módulo de T esos son los valores singulares ahora eso para que se hace entre otras cosas con eso se puede definir una clase de operadores mirando la sumabilidad de esos valores singulares fuera de eso están relacionados con los valores propios ya vamos a ver entonces si esta suma es finita de esos valores propios del módulo de T pues se dice que está en la clase de Schatten von Neumann de orden R R es un número positivo entre uno infinito como está ahí en el slide eso da una norma si R es más pequeño que uno uno puede definir una meta no da una norma el mismo problema que tiene uno con las P normas pero cuando le pone P menor que uno pierde la convexidad de la ola pero puede definir una métrica ya entonces igual lo fundamental es esta cantidad esta serie entonces esa colección de operadores CR formalidad de Schatten von Neumann yo puedo componer un operador de esos con un operador acotado y sigue siendo de esa clase más aún si lo hago con un operador compacto son ideales en ese sentido la clase para R igual a 1 es decir si uno puede sumar los valores singulares y le da finito esa es la clase traza hay otras propiedades si P es más pequeño que Q pues se tiene la contenencia de esa manera si yo compongo un elemento de CP y uno de CQ pues me da uno de un cierto SR por la interpolación con esta fórmula 1 sobre P más 1 sobre Q esto le daría el R al cual cae eso es fundamental porque cuando uno estudia una ecuación así como cuando uno trata de resolver una ecuación algebraica elemental 7 por X igual a 8 y se va a multiplicar por 7 ambos lados eso de dividir o multiplicar aquí es componer operadores una operación fundamental que es R que quiere entonces la información sobre eso está aquí en esta composición esta inclusión y en estas normas en esas desigualdades ¿sí? hay una propiedad es que la clase de Schatten von Neumann aplicando esta desigualdad de Schur resulta que para R igual a 2 cuando estoy en el espacio de Hilbert L2 los operadores de la clase R igual a 2 se identifican con la clase de operadores que tienen núcleo de cuadrado integrable o sea lo que aquí a la derecha sería algo finito eso controla la suma de valores propios ¿sí? de valores propios al cuadrado entonces ya sabemos por ejemplo que si un operador está en la clase de Schatten von Neumann de orden 2 entonces la suma de valores propios al cuadrado es finita de esa información se puede sacar tasas de caimiento de esos valores propios por ejemplo solo averiguando si el kernel del operador es de cuadrado integrable gracias a la desigualdad de Schur ahora esa desigualdad la extendió Hermann Weill de esta forma en el caso de R igual a 2 la suma de valores singulares es igual a en el caso L2 es igual a la integral del cuadrado del núcleo ¿sí? integral doble esta relación es fundamental da relación entre los valores singulares que es algo que construimos digamos artificialmente y los valores propios que es nuestro interés pues real por ejemplo los valores de energía en el operador de Schrodinger en otro estaríamos interesados es en los valores propios ¿sí? entonces que es una aplicación que vamos a ver más adelante para un operador para el oscilador no armónico por ejemplo ¿sí? entonces de esta desigualdad si la parte de la derecha es finita pues la izquierda es finita ¿cierto? pero que la derecha sea finita quiere decir que estoy en una clase de chat en von Neumann ¿sí? entonces de aquí vamos a sacar información sobre los valores propios si logramos saber que un cierto operador está en una clase de chat en von Neumann ¿sí? ahora de esa desigualdad uno logra tasa de caimiento de valores propios de esta forma si T está en ese R yo puedo saber puedo lograr una tasa de caimiento de los lambda N ¿sí? de esta forma de ese tamaño N a la menos 1 sobre R ¿sí? por ejemplo si estábamos en el caso de cuadrado integrable que se llama la clase R igualado se llama la clase de Hilbert Smith ahí tendríamos N a la menos 1 medio ¿sí? ¿sí? si T y digamos si venimos de un operador diferencial ¿sí? si venimos de un operador diferencial que es el problema original por ejemplo en el operador una ecuación de Schrödinger por ejemplo ¿sí? en el hamiltoniano en el sistema del operador menos la plasiano más un potencial ¿sí? digamos que es el operador que realmente nos interesa pero ese operador es apenas densamente definido ese operador no va a ser compacto ni siquiera va a ser continuo ese es el operador que nos interesa realmente un operador ese ¿sí? pero entonces nosotros nos vamos a investigar un inverso asociado a ese operador ¿sí? y a ese operador se le aplica esa desigualdad de Bale que acabé de citar y se logra información sobre ese que es el que realmente el que realmente nos interesa el ese es el operador un operador de Stronger por ejemplo ¿sí? y entonces lo que se logra pues es operador como ni siquiera un continuo los valores propios van a crecer ¿sí? en vez de crecer como en el caso compacto entonces tanto así como si cogemos una sucesión uno sobre n al cuadrado que son las que convergen ¿cierto? a cero y cogemos recíprocos pues antes se disparan infinitos entonces básicamente es eso pues aquí lo que se logra es que con esa tasa de caimiento de ahí se extrae información sobre el crecimiento del operador de interés original que sería por ejemplo un operador diferencial ¿sí? entonces esa tasa de crecimiento es la que aparece abajo es un recíproco ¿no? n a la 1 sobre él bueno hay otras informaciones que uno puede sacar en la clase R igual a 1 que es la clase de traza pues se puede definir traza precisamente y eso es igual a la suma de valores propios es una fórmula de Liskin y también se tiene para el determinante ¿sí? para el determinante se tiene el determinante de dimensión infinita tiene que ser para hay que sumarle a un operador de la clase de traza hay que sumarle la identidad por las cuestiones de que ese producto sea converja en el sentido de producto infinito esa es la fórmula del determinante ¿sí? esos determinantes pues tienen aplicaciones por ejemplo en ecuaciones ordinarias diferenciales ordinarias para el sistema de existencia esos determinantes son útiles ¿sí? entonces el problema esto es lo que sigue ya pues cuál es el problema entonces podemos hablar de que si hemos dicho que si T es 1 operador en tal clase de chat de infonoima logramos todo eso tasa de caimiento tasa de crecimiento para el inverso etcétera fórmula de traza determinantes en fin el problema es que con la definición averiguar si un operador es de una clase de chat de infonoima normalmente eso es extremante difícil por decirlo menos entonces el problema es encontrar condiciones suficientes ojalá óptimas para asegurar que un operador esté en una clase de esas ¿sí? por ejemplo tengo un operador de Strodinger y una potencia negativa o el inverso y quiero saber en qué clase de chat de infonoima está ¿sí? entonces sí porque hemos supuesto que estamos en una clase de chat de infonoima para derivar esas cuestiones entonces la pregunta ahí donde viene la cuestión de símbolos y kernel ¿sí? entonces aquí en el cálculo se diferencian como herramienta para dar condiciones sobre eso para asegurar eso bueno pues de esto ya se ha hablado y yo traté de reducir un poco esto se tienen en cuenta la charla de Juan de Carlos de y ahora de Isbeth también ¿sí? entonces pues ya de todas formas es una clase donde a un operador puedo partir del operador o puedo partir de una función en el espacio de fases y hay una relación entre símbolos estas funciones de SM y operadores ¿sí? los operadores asociados a un símbolo de estos en el espacio de fases se llaman operadores suddiferenciales la primera clase ya formalmente definida se introdujo por con Nirenberg en el 65 entonces haciendo una regla una regla sobre el decaimiento de las derivadas parciales ¿sí? ¿sí? usando la fórmula de inversión de Fourier pues uno puede ver como por ejemplo un operador diferencial de un operador diferencial se extrae un símbolo eso va a ser una función polinomial en la variable de Fourier y con coeficientes en X ¿sí? da un operador subdiferencial de estos que lo acabo de citar 10 veces también pues también puedo tener un kernel ahí está vía Fourier puedo definir el kernel o da un kernel puedo vía inversión puedo hablar de un símbolo ¿sí? entonces hay una relación íntima de todas formas entre kernel y símbolo la ventaja del símbolo es que permite hacer análisis en lo que llaman el espacio de fases ¿sí? porque X es variable espacial y sí es variable de Fourier son de diferente naturaleza entonces ese es ese es analizar dos variables de diferente naturaleza va a rendir muchos frutos ¿sí? entonces trata de estudiar la relación símbolo-operador en nuestro caso sería nosotros queremos decir si el símbolo tiene tal propiedad entonces el operador está en la clase de chat en von Neumann y ahí sacamos información espectral ¿sí? eso es lo que vamos a hacer para silabar armónico o no armónico pero en general ese tipo de relación entre símbolo-operador lo que se estudia por ejemplo aquí ya podemos ver un primer resultado básico si el símbolo es de cuadrado integrable el operador asociado es de Hilbert Smith y por lo tanto ahí podría sacar información sobre tasa de crecimiento de valores propios eso lo podemos hacer por ejemplo si miramos el inverso de ese oscilador armónico que tenemos allí ¿sí? al inverso se le suma 1 o la identidad para que eso sea invertible pero eso no eso no desbarata la información de los valores propios ¿sí? eso es fundamental entonces se considera se le suma 1 por ejemplo porque nos da ese símbolo que está aquí si cuadrado porque el día furia nos da el símbolo de si cuadrado más x cuadrado sumar 1 no vamos a poder nada con sumarle 1 pero si vamos a ganar en la teoría para poder aplicarla igual podemos poder coger en vez de x cuadrado x a la 4 una potencia par ¿sí? y a eso se le aplica la teoría que mencionamos antes ¿sí? ahí ya acabamos de mencionar una buena aplicación pero vamos a ver la situación un poco más general de hecho las clases que introdujeron con miren pero en el 65 tienen propiedades los símbolos son un espacio lineal tengo se tiene esa monotonía en desigualdades si se multiplican símbolos se suman los órdenes si se componen dos operadores se logra un conocimiento del símbolo de la composición una expansión asintótica eso es crucial en la investigación de teoremas de teoremas de regularidad en ecuaciones en derivadas parciales en los teoremas de continuidad L2 y soles por ejemplo si el símbolo es de orden cero y en particular los símbolos de orden negativo están allí que son los que van a venir de los inversos entonces tenemos continuidad L2 los espacios de soles pues se definen en Rn en Rn para orden real pues se definen esto ya es más conocido y se tiene el teorema de continuidad en espacios de soles para orden M se va de Hs Hs-M eso se aplica en ciertas ecuaciones de derivadas parciales entonces para estudiar la regularidad con un cierto operador pseudo diferencial ahora esta teoría pues tiene grandes matemáticos han contribuido Nirenberg Hormander Fefferman Elias Stein que fue el director de tesis de Fefferman Tao los más grandes matemáticos que ha dado Latinoamérica Alberto Pedro Calderón otro ejemplo es sobre el kernel digamos estamos en el toro operadores en el toro y los kernels pues están en el toro en T2 los núcleos kernel entonces sabiendo cierta regularidad sobre K medida con esa potencia laplaciano laplaciano se puede saber si ese operador en L2 del toro está en la clase traza y ahí está el orden con Q mayor que 1 laplaciano en el T2 y pues hay fórmulas para la traza la integral de la diagonal regularizada se llama eso o la doble integral sobre el símbolo si es una fórmula la traza solo el símbolo y eso igual son valores propios por el teorema de Litsky ahora este tipo de condiciones lo hemos extendido con el profesor Michael Rusansky recientemente es un artículo aceptado en el Journal de Mathematic Pure apliqué recientemente entonces ahí da si tiene cierta regularidad el kernel que se mide con esos operadores E1 E2 que están ahí EJ a la menos 1 se mide la regularidad en la condición 1 esto es medir la regularidad si ustedes quieren pueden pensar que son laplacianos aplicados acá laplaciano en X laplaciano en Y aplicado acá eso mide la cierta regularidad de K y eso da el tipo de clase de chat en Fonoima o sea medimos la regularidad de K aquí por ejemplo está en un caso especial en variedades cerradas si si el K es de tal orden sobre en tal mu1 o mu2 en las variables XY entonces el operador está en la clave de chat en Fono y Mantal si es el tipo de consecuencia ahí también se usa la teoría de pseudo diferencial porque estos espacios H mu1 o mu2 se definen con laplacianos ya en potencias reales y hay que usar la cuestión pseudo diferencial bueno en la clase de traza pues ahí está en particular si le ponemos R igual a 1 en lo que yo puse antes la slide anterior pues se logra la clase de traza y por lo tanto ahí tendría una fórmula para la traza y eso es igual a los valores propios también le podría agregar una fórmula con el símbolo ¿sí? ese es el tipo de resultados de allí se deducen cuestiones sobre la tasa de caimiento de valores propios entonces por ejemplo si uno tiene una curva cerrada o una superficie cerrada como la frontera de 1 omega y ahí considera la solución fundamental de la ecuación de Laplace y a eso le asocia el potencial de doble capa teoría clásica de potencial ¿sí? eso que aparece ahí ese operador acá ese x ese es lo que da el potencial asociado a a un problema de doble capa ¿sí? la derivada normal de la solución fundamental eso es lo que da el núcleo de ese operador ¿sí? ese operador tiene información geométrica por lo menos en curvas si estoy en si omega es en el plano y la frontera es una una curva ¿sí? entonces eso tiene información esa esa derivada normal por ejemplo allí es menos un medio algo así de la curvatura de la curva cuando la evalúa en xx ¿sí? cuando vayamos a hablar de traza eso tiene relación con la curvatura ¿sí? ahora ese operador es compacto pero ni siquiera es autoajunto ni normal pero si uno mira el castrella K es de la clase de traza entonces resulta que el castrella K de la clase de traza entonces el Chapman pone un demand de orden 1 eso caracteriza que hay este resultado isoperimétrico caracteriza el círculo es el que maximiza o sea la curva la frontera maximiza la traza del operador esa traza siempre es menor igual que 1 pero es el círculo el que maximiza eso entonces es un resultado isoperimétrico por ejemplo y la tasa de caimiento de valores propios es esta ¿cómo se descubre eso? pues mirando la regularidad del kernel del potencial de doble capa y eso usando nuestros resultados eso lo obtuvieron unos japoneses pero usando nuestros resultados sobre variedades cerradas y kernels en general entonces ahí está la aplicación de la teoría espectral y ya para terminar unos segunditos en el caso de este oscilador por ejemplo el caso fundamental es el igual a 1 y un K entero sería para la ecuación de Schrödinger entonces se logra esta condición óptima para traer de Chatham von Neumann con esta desigualdad ¿sí? por ejemplo si queremos mirar el inverso si mu es si ponemos mu igual a 1 logramos una condición para clase de Chatham von Neumann para el inverso ¿sí? y ahí extraemos la información de crecimiento y de los valores propios para este oscilador ¿sí? si ponemos el igual a 1 y K igual a 2 por ejemplo un oscilador cuártico esto tiene aplicaciones para ciertas moléculas ¿sí? en la ecuación de Schrödinger para ciertas moléculas y esa daría la tasa de crecimiento de valores propios bueno muchas gracias ahí pues gracias a a que el profesor un día me dijo ¿qué tal esto de Chatham von Neumann? y sobre esa línea aquí hay algunos trabajos me está apagando el tiempo un poquito entonces pues dejo muchas gracias profesor Julio Delgado muchas gracias por por su conferencia muy interesante yo estamos abiertos a preguntas ¿alguien alguien quiere hacer una pregunta? puede hacerlo con el sistema de la manito virtual ok mientras surge alguna pregunta por parte del público yo quisiera hacer una propia pues he hecho muchas preguntas en mi vida pero nada más hay otra historia que que usted conoce mucho mejor es que yo aquí es el caso de los operadores era nuclear entonces si se pudiera ampliar un poco ah bueno entonces si es que me iba cogiendo el tiempo porque al comienzo me demoré bastante pero yo creo que lo más importante era lo del comienzo lo que pasa es que todo esto que hablé fue en este contexto de Hilbert ¿no? espacios de Hilbert L2 Sollef sobre L2 ¿sí? en alguna parte porque uno necesita hablar de positivo definido positivo o de teorema espectral para operadores compactos hermitianos entonces eso es muy del contexto Hilbert pero si uno se va al contexto de Banach en todo espacio de LP hay una teoría paralela pero pues donde hay unos vacíos o no conocemos muy bien todavía y se puede extender ¿no? algunas cosas podría ser uno en el EP algunas cosas el problema también en el EP es que porque aquí los resultados son óptimos por ejemplo y en el EP uno puede encontrar condiciones suficientes pero la pregunta sobre si son óptimas las condiciones son muy difíciles ¿sí? pero si se puede porque hay teoría ¿no? por ejemplo la clase de traza son operadores nucleares en el EP pero sí de todos se podría tratar de hacer algo ¿no? Ok profesor muchas gracias por su conferencia si alguien tiene más preguntas si no pues agradecemos al profesor Julio Delgado por por su conferencia muchas gracias profesor pues muchas gracias la profesora Eliana Posa dice gracias Julio gracias ok esta es la última esta hora ya es un poco difícil esta es la última conferencia de y el fin de la semana aunque mañana continúa pero es como ok Plinio Plinio tiene una pregunta sí bueno me tocó pasar al celular y no sabía cómo me quedé en el celular me perdí levantar la manito no bueno yo no yo no conozco muy bien el área pero he estado cosas de la vida me ha tocado leer bastante sobre el operador la plasiana aplicaciones en geometría eso tiene que ver mucho con geólogos cerradas en variar la mañana estas cosas no sé si podrías mostrar otra vez la aplicación en geometría que de los japoneses creo que mencionaste sí ya voy es quería ver otra sí lo que pasa es que entonces tenemos una curva o tienen un omega simplemente con exo en el plano y pues hay una frontera digamos c2 para poder aplicar la teoría entonces es dado ah bueno sí perdón dado ese omega está dada la curva a eso se le asocia un operador este operador que está aquí kfx lo que pasa es que me tocó pasar por ahí muy rápido pero pues es un operador que viene de la física que modela potenciales dos por ejemplo si tiene uno si tiene uno en un condensador tiene uno dos placas cargadas con igual densidad pero sin opuesto las aproxima hasta que digamos pasamos al límite cuando ellas se van hasta que se toquen por decirlo así entonces se llama doble capa el potencial asociado a eso estaba por esa fórmula de hecho partiendo de la fórmula usual de potencial se calcula el límite y no es difícil de ver que el límite da una fórmula de ese tipo integral eso viene detrás de problemas de eléctricos de modelos de electrostática pero curiosamente pues te sorprendente tiene esa aplicación isoperimétrica porque dice que otro comentario antes pues yo no puse todos los detalles pero si usted coge la traza de K estrella K para cualquier curva de esas le da menor igual a 1 entonces lo que está diciendo es que el máximo se sostiene en el círculo y es igual a 1 si solo si en el círculo entonces en ese sentido y la otra relación con la geometría es que si uno coge el kernel de ese operador que está aquí de este kernel y lo evalúa en la diagonal es decir de aquí igual a allí eso básicamente le da la curvatura de la curva en ese punto en ese punto x de la curva le ponemos x igual a y o sea que es una relación es bastante impresionante pues me parece a mí que esta cuestión que originalmente es de la de la electrostática y eso de la teoría de potencial es relacionada con una cuestión geométrica y donde aparecen además las clases de chat la clase de traza eso me parece espectacular a mí pues me parece y y bueno parecen resultados bastante son bastante recientes y todavía son sobre regiones como rn este resultado de 2015 nosotros cuando publicamos el artículo donde se permitía pues calcular regularidad de tipo chat eso fue como el 2013 o algo así que sometió estos profesores de Japón conocieron el archive y y lo usaron allí ya para esta tasa de 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 caimiento de valores propios si son resultados recientes sino que como se alejan un poquito de usar usualmente en esto se usa el laplaciano cosas de esas aquí es como otro operador ¿no? que tiene relación con el laplaciano de todas formas ahí hay una derivada normal de la solución fundamental de la ecuación de la plaza pero pero es otro operador ¿cuál es el operador? ¿es el que le sumas el laplaciano? este 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 es el este es la solución fundamental de la ecuación de la plaza en Rn bueno n igual a 2 n igual a 3 allí a esa función se le aplica la derivada normal respecto a allí cuando nos ponemos por ejemplo en la curva los resultados que mencionamos después de los japoneses son sobre n igual a 2 o sea sobre curvas entonces hay que coger e y sacar la derivada normal es decir el gradiente de esto multiplicado por el vector normal militar eso nos daría el kernel a ese kernel se le aplica la teoría que traté de explicar antes ajá si el operador integral definido por ese kernel pero ese kernel no es el e sino la deriva normal de ese e ajá y pues eso tiene pues esa cuestión geométrica y muy interesante sí porque bueno porque otra otra pregunta más como curiosidad porque realmente pues yo no sé hasta qué punto esas cosas se conectan y sé si se podría pero en algún momento digamos la la digamos en el caso de la plasiana hay una conexión entre el espectro del operador la plasiana y geométrica cerrada de variedades diferenciables y un punto que parece muy importante fue justamente una fórmula de traza un resultado de Selberg de los no sé del año 50 algo así pero no sé si alguna cosa de ese de ese estilo tenga sentido pensar que se podría no sé sí entonces lo que pasa es que la fórmula de traza ya hablando más general pues fue muy importante ¿no? y tenemos unos trabajos en grupos de Lee causando símbolos y eso para trazas de operadores en grupos de Lee y en variedades también en variedades cerradas sobre todo sí cerradas es más fácil bueno más las primeras pasas también hay sobre eso Dubán también tiene cosas sobre eso es decir yo aquí he escogido ejemplitos para pero de por sí hay la la biografía que cité al final hay cosas sobre trazas por ejemplo solo solo para hablar de trazas de por sí ya es un problema importante y hay muchas cosas sí bueno y también hay muchas preguntas ahí entonces si hay digamos si hay aplicación bueno si hay primero fórmulas de traza en ese contexto de operadores subdodiferenciales y aplicaciones a geometría un poco más por ejemplo para asuntos de hecho aquí en este nomás aquí en lo que yo estaba perdón aquí miren que aquí yo puse en igualado en igual a 3 ajá pero en sí solo es en igualado lo que se hace más abajito ¿no? es para curvas en sí omega en R2 pero hay conjeturas en igual a 3 con este mismo problema ¿sí? o sea hacer esto y la pregunta es si esto se puede hacer con la esfera también esto está abierto por ejemplo ¿sí? ¿sí? ¿está probado si se restringe a elipsoides? dice si estamos en el mundo de los elipsoides nomás listo la esfera pero hasta ahí se ha llegado en este problemita puntual pero no se sabe si la esfera la conjetura es que sí si se puede caracterizar usando estas trazas de la esfera o sea n igual a 3 mejor dicho con este mismo problema con este x y para n igual a 3 y la misma fórmula del operador etc no pues hay muchas cosas interesante muchas gracias gracias ok we have one question of Isves hi Julio can you hi Isves thank you for a very nice talk it's very interesting I would like to ask in this slide actually about this double layer potential this result in the next slide is about they have a trace class right that k star k it makes sense to is it any result for other certain classes or nuclear classes about no for this particular operator nothing I think just trace class you you mean for LP yeah no no nothing this is very recent 2015 this so I think this open for LP this any properties on LP spaces for this operator about nuclearity I think is open okay can you go to next slide there is some result also right it's for set okay yeah yeah it's similar to you obtain right it's kind of like growth of the eigen value but they used which kind of method they used to deduce this for this you use the regularity of the kernel okay so you take the kernel of this operator and you can get the regularity solid regularity in the paper Suzuki and Miyanachi they have the calculations for the regularity I will see this paper I was not knowing this paper actually this is first time I have seen this paper then they have the regularity and then they apply this theorem okay so so they investigate the regularity for the double layer potential with this theorem so you have K is the curve for the double layer potential and M is the curve so the calculation you can find in the paper of course I will read that yeah thank you it's very nice thank you Julio it's very nice talk thank you thank you for which question entonces le damos gracias al profesor Julio por sugerla por responder ver las preguntas gracias